... ...presentar la próxima, ya la inminente, feria del libro... ...en torno a la conmemoración del Día Internacional del Libro... ...que como todos ustedes conocen es el próximo 23 de abril... ...día marcado en el calendario por la relevancia, la importancia... ...que adquiere el libro en la cultura actual y lo que contribuye este... ...tanto al bienestar psicológico como físico de las personas no en vano... ...dicen que la lectura es para la mente, para el espíritu... ...lo que el ejercicio es para el cuerpo. Bueno, pues para nosotros a modo de pregón, a modo de pregón... ...de la feria del libro empezamos como viene siendo ya habitual... ...en esta ciudad, con la lectura ininterrumpida del Quijote. No son muchas las ciudades que lo hacen en España y nosotros ya es tradición... ...en nuestra ciudad y hemos querido mantenerlo como eje vertebrador... ...y como santo y seña de identidad y lo conductor de todo lo que va a ser... ...nuestra feria del libro que, como ya les voy a anunciar, empieza el día 20... ...a las 10 de la mañana hasta el día 30. Concretamente, diez días intensos en el que recuperamos en toda su plenitud... ...lo que ha sido siempre la feria del libro en Linares. Y digo con toda su plenitud porque, evidentemente, los dos últimos años... ...hemos mantenido la actividad del día del libro y la conmemoración a luz de vela. Teníamos muchos propósitos. En el 2020 hicimos la lectura ininterrumpida del Quijote de forma virtual... ...y hemos querido siempre mantener esta adhesión y esta lealtad al libro. Pero es verdad que ya este año la pandemia nos permite hacerlo a lo grande... ...y así lo vamos a hacer. Una explosión impresionante de actividades, todas vinculadas a la poesía, a la cultura... ...la literatura, a las nuevas ediciones, a la dinamización en la calle. Van a colaborar con nosotros muchas instituciones que les voy a pasar a dar una referencia de ellas. Concretamente, la más importante, la que tenemos que reseñar, es ACIL, la Asociación de Comerciantes Industriales de Linares... ...que el mismo día 23, que es el día de la feria, como les decía antes, vamos a hacer una siembra de libros... ...por la ciudad, bajo un título que hemos denominado Linares, una ciudad de libros. Maravilloso eslogan que sin duda reconoce lo que es Linares, lo que es su biblioteca pública... ...la cantidad de usuarios que tiene y el prestigio, tanto local como provincial, que ha tesorado. Bueno, pues como les decía, colaborarán con nosotros, vamos a hacer todas estas actividades... ...de la mano de ACIL, Transportes Urbanos, dirán, Transportes Urbanos, ¿por qué? Porque vamos a llevar la poesía a los autobuses urbanos, vamos como en perchas, en soportes, en dispositivos... ...vamos a colgar poemas para que los usuarios del transporte, pues el día del libro, puedan disfrutar... ...de esa síntesis inquebratable que en la literatura es la poesía. Bueno, colabora también Teatro Cervantes, Caritas Interparrocar, Eusebio Gascon con su conocida exposición del Quijote. Y luego queremos agradecer expresamente las colaboraciones de las áreas de infraestructura y de policía local. O sea, que hacemos también una actividad de carácter transversal. Luego, ¿quién colabora? Como les decíamos, lo hacíamos de la mano de un montón de colectivos... ...a los que todos ya damos expresamente las gracias, les manifestamos nuestra gratitud... ...y a la vez nuestra predisposición para seguir impulsando actividades de esta magnitud. Bueno, pues siguen siendo ACIL, el Colectivo Cultural de Promoción 28 de febrero... ...la Red de Lectura Colectiva de la Biblioteca, la Asociación Cáncer de Mamas Lazo Rosas... ...Mundo Acoge, Música e Imagen, Asociación Teatral, La Sultetalía, Colectivo Teatral, Sara Estel Rivilla, Entre Libros, etcétera, etcétera, etcétera. De todo ello tendrán ustedes información puntual en unos dísticos que les vamos a facilitar... ...en el que sin duda lo reconocen a todos y no hay que nombrarlo expresamente porque ahí ya vienen recogidos todos. Bueno, y empezamos diciendo que toda la actividad ya está expuesta en la antesala de la biblioteca para usuarios de la misma... ...y todos aquellos ciudadanos que quieran ir a tener puntual información de todas las actividades... ...que se van a desarrollar desde el 20 de abril hasta el 30, ¿verdad? Aquí lo tienen en la biblioteca, todo, información puntual, por supuesto en redes sociales, medios de comunicación, etcétera. Bueno, pues empezamos el día 20, a modo de pregón, y lo hacemos con la lectura selectiva del Quijote, como en el patio... ...o sea, todos los días, excepto el 23, 24 y 30, por razones obvias, 23, 24, 23 el día del libro, el 24 es domingo y el día 30 tenemos otras actividades... ...en la biblioteca municipal, y aquí queremos destacar la labor que, independientemente de que vamos a leer miembros de la corporación... ...como viene siendo habitual, personas destacadas de esta ciudad, pues van a participar también en nuestros talleres de lectura... ...nuestros famosos y reputados talleres de lectura, hasta 36 en esta ciudad, que sus voluntarios se van a prestar... ...y leyendo ininterrumpidamente, durante siete días, el Quijote, la obra maestra de la literatura española. El mismo día 20, por la tarde, tenemos la presentación del poemario Escucho el silencio de Juan Vicente Acosta. Esto era algo que lo teníamos pendiente, que durante la pandemia tuvimos que retrasarlo... ...y ya para nuestra satisfacción, pues lo hacemos en este día, el mismo día de inaugurar de esta feria del libro. Bueno, hay que decir también que en esta feria se van a presentar concretamente hasta ocho libros... ...de los que concretamente son tres poemarios, cuatro libros históricos y uno de relatos. Nosotros empezamos, este el día 20, con el poemario de Juan Vicente Acosta, Escucho el silencio. El 27 y el 28, Cuentos del mundo, la puerta secreta de los cuentos, esto nos lo va a facilitar... ...la asociación Mundo Acoge en el Teatro Cervantes. Dos días de cuentos para los más pequeños de la casa, que sin duda van a abrir las ventanas... ...el conocimiento, intervenir en los niños con su amor a la lectura, hará ciudadanos que piensen más cuando sean mayores. Luego, el día 21, a las ocho de la tarde, tenemos también la presentación del poemario cerrado por reformas de Puri Teruel. El 22, a las ocho de la tarde, tenemos también la presentación del libro Bajo la sombra de cuatro banderas de Pepe Sedano Moreno. Lugar en la biblioteca municipal. Y ya empezamos con el día grande. Ese día que vamos a llenar, a sembrar literalmente linares de libro. Con una campaña de dinamización, música en la calle, vamos a cambiar, a intercambiar, es la palabra correcta... ...a intercambiar libros por alimentos en el patio de la biblioteca, en el stand que la biblioteca va a colocar... ...en ese espacio tan romántico que hemos recuperado hace poco y que tanto juego nos está dando... ...sobre todo para la presentación de libros y actividades culturales. Pero es que allí también habrá stand de distintas librerías. Habrá la inauguración de la exposición Cervantes y el Quijote. Como les decía, muestra de Eusebio Gascon Mateo, al que también damos las gracias. La apertura de stand, entre ellos, entre libros, libros Capca y Biblioteca Municipal. Maratón de cuentos, ¿qué te cuentas?, organizado por la PB. Y la representación por la tarde, a partir de las ocho y media de la tarde, en el patio de la biblioteca también. La representación teatral, el lazarillo y en la pandemia. A cargo de la compañía, la surdetalía, cuyo guión ha sido elaborado por Fernando Vlázquez. Bueno, como les decía, independientemente de esto, en la calle, dinamización, concienciación, sensibilización... ...de todo lo que envuelve el libro y la lectura, incluidos nuestros autobuses. Y luego nos vamos ya al día 25, que a partir de las seis y media de la tarde, allí mismo en la biblioteca, haremos un acto de fidelización... ...Linares, Linares, L. Aquí, en este acto, reconocemos a los dos lectores de la biblioteca, esas personas que están constantemente en nuestra biblioteca solicitándonos... ...nuevos títulos y nuevas cosas, les reconocemos aquí, en un gesto de fidelización hacia la lectura, este día 25, a las seis y media. Y a las ocho presentamos el libro Estudios de minas en la Escuela Politécnica Superior de Linares, más allá de un siglo de historia, de Natalio Camarero... ...también, como les decía, en la biblioteca municipal. El día 26, presentación del poemario Hilos en la desescalada de Encarne y Buendía Campo. El lugar también en la biblioteca, el 27, presentación del libro Historia y Memoria de la XXIV Brigada Mixta del Ejército Popular de la República... ...formada en Jaén, de Graviel Ángel Gámez. El día 28, tertulia músico-literaria. También hemos metido la música este año. Presentación del libro de relatos Nicotina Blues, de Desiree Amaro, acompañada por Sara Esther Rivilla, a la que también damos la gracia... ...y también esto se producirá en la biblioteca municipal. El día 29, presentación del libro Madre anoche en las trincheras, de Fran Martín Milán. Y el día 30, a las 10 de la mañana, presentación del concurso del relato Premio Entre Libros 2021, que será también en la biblioteca. Y a partir de las 8 de la tarde, presentación del libro Sotillo Romería de San Ambrosio, de Priscila Marple. El horario de la exposición del Quijote serán los días de la feria, de 9 a 2 y de 4 a 9 de la tarde. Bueno, esto es a modo de síntesis. Quizás puede pasar desapercibido, porque son un montón de actividades. Pero sí que les voy a mostrar la profunda satisfacción que, como responsable de la biblioteca municipal, me produce todo este trabajo ingente que se lee, que se cuenta en diez minutos... ...pero que implica horas y horas y horas de trabajo vinculadas a la adhesión, a la lealtad incuestionable al libro, a nuestros lectores y a la lectura. No solo ha recibido el reconocimiento de esta humilde concejala, sino que así también lo ha hecho expresamente la Comisión de Cultura, que por unanimidad felicitó todas las actividades programadas con motivo de este año 2022 la Feria del Libro Linares, una ciudad de libro.